Este es un mensaje de concientización ciudadana. Señor conductor, respete las señales de tránsito, controle su velocidad, no parque en andenes ni en lugares prohibidos, recuerde que el peatón también tiene derecho a la vía. Campaña de la página de Pucho Surrón, construyendo amor y sentido de pertenencia por Barranca Berfeja. Pase la voz. Hola cordial saludo, cordial saludo, esta es la página de Mucho Surrón. Un saludo para todos nuestros amigos, vecinos, familiares, paisanos de nuestra Barranca Bermeja. Dispersos por Colombia, dispersos por el mundo, dispersos por los caminos de Dios, dispersos por las esquinas de este planeta. Estos videos lo hacemos con todo, con todo respeto a ustedes, los hijos de nuestra tierra, que por múltiples circunstancias están por fuera de casa. Lo hacemos para ustedes. Algunas personas no identifican el lugar, no se acuerdan, nosotros nos esmeramos que ustedes se acuerden. La idea es que ustedes siempre tengan en la mente y en su corazón a nuestra Barranca Bermeja. Que sean muy agradecidos con la tierra que pisan, allá donde estén, por fuera de Colombia, aquí en cualquier departamento de nuestro país. Ayúdenos por favor a construir amor y sentido de pertenencia. Es lo único que pedimos. Que nos ayuden por favor a construir sentido de pertenencia por nuestra Barranca Bermeja. Acuérdense que hacia Barranca Bermeja le va bien, a todos absolutamente, a todos nos va bien. Tenemos que siempre poner los intereses de nuestra ciudad, del futuro de nuestra tierra, el futuro de nuestra Barranca Bermeja. Ahí está la ley de la compensación de que tanto nos habla Dios. Bendecir la tierra que pisamos para que a todos nos vaya bien. Estamos sobre la calle 48, calle 48, con carrera 28. Quería mostrarles este punto que es bastante, bastante congestionado. Es mejor dicho, esto es quiete todo el día. Es la calle 48 saliendo de lo que es el barrio Palmira. Al fondo viene a ser lo que es el sector del barrio El Recreo. Aquí en la esquina, donde ustedes ven a ese señor que va caminando, es la carrera 28. Bueno, en fin, espero que se hayan identificado con el lugar. Yo los bendigo a todos ustedes en el nombre de Dios. Mis palabras son solo eso, palabras sencillas, como hojas que arrastra el viento. Y no pretenden quedarse ni echar raíces, y menos flores ni cicatrices. Mis palabras son solo eso, palabras. En nombre de mi esposa, la come mango, Rago Gómez. Esta es la página de muchos, su ronchao, chao, gracias. No quiero nada para mí. Creo en la ley de la compensación. Si ruego, suplico, clamo amor por mi barranca Bermeja. Si ofrezco respeto por mis amigos. Si doy amor, sin esperar que me quieran. Creo que a mi manera, le estoy orando a Dios. Algún día, espero que no sea tarde, entenderán que bendecir la tierra que pisamos, es la mejor manera de engrandecer nuestra propia existencia. Los estoy esperando en muchos surrón en YouTube. Suscríbase. Ayúdenos a construir amor y sentido de pertenencia. Señor, ayúdame a comprender que en el testimonio de la fe, no cuéntanos éxito, sino la fidelidad y confianza en ti. Rago Gómez. Esta es la página de Mucho Surrón. Ustedes y nosotros estamos construyendo amor y sentido de pertenencia por Barranca Bermeja. Necesitamos personas con valentía, con gallardía, con dignidad y con orgullo, pero en especial con amor, para que nos ayuden a construir sentido de pertenencia por nuestra Barranca Bermeja. Esta es la página de Mucho Surrón. Mucho Surrón. ¡Gracias! ¡Gracias!